¡Hora de ser héroe! Darnos por vencidos sería hacerles un favor a nuestros enemigos ¡Y yo soy Ben Denison! Pero si quieren verlo el video estará en una esquinita Dicho video es uno de los más apoyados del canal y de los que más me gustó hacer Es por eso que hoy en colaboración con mi amigo Arturo les traigo la segunda parte de aquel video Para desarrollar estas versiones le comenté la idea principal a mi amigo Y él decidió que Aliens Tocar y consigo de la mano con las votaciones del video pasado Decidimos hacer este video Es por ello que si gustan una nueva parte deben ir a decirle a Arturo Su canal estará en la descripción Echo 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 es un alien de los más queridos en la comunidad de Ben 10 Apareció en la mayoría de las series e incluso tuvo una versión suprema Así que ¿por qué no? Una versión Omni mejorada Las habilidades que Echo Echo en su versión Omni Handset poseería son Es capaz de crear dos tipos de disco Uno puede explotar al tener contacto con algún objeto Y el otro puede partir objetos por la mitad De su casco puede disparar enormes cantidades de energía fulminine o frecuencias ultrasonicas Los clones que crea ahora son más resistentes y se pueden autodestruir Generando grandes explosiones de energía fulminine Tiene un propulsor con el que se puede impulsar a partir de frecuencias ultrasonicas Yuri Rig Yuri Rig es uno de los aliens más olvidados y del que no hemos visto mucho Pero se sabe que tiene un gran potencial Es por eso que una forma Omni mejorada no estaría para nada mal Las habilidades que Yuri Rig en su versión Omni Handset poseerían son Gracias a que tiene otro par de brazos puede armar y desarmar cosas el doble de rápido Como sus brazos extras son hechos de energía fulminine los puede estirar a su antojo Los pinchos en su cabeza le sirven para romper cosas o embestir enemigos Tiene más fuerza y puede saltar el doble de alto Y su cola dispara rayos También sirve como látigo Cerebrón Cerebrón es un alien muy astuto gracias a su inteligencia Y también es un alien eléctrico Ahora, imagínense su forma Omni mejorada Potenciaría totalmente sus habilidades eléctricas Las habilidades que Yuri Omni Handset poseería son Sus tenazas, que ahora son como caimanes Pueden robar energía y transferirla en cuestión de segundos Puede romper acero, concreto, rocas, etc También puede estirar sus brazos y dar golpes fuertes Y desde sus tenazas es por donde dispara energía fulminine Puede estirar sus patas para dar grandes pasos Esquivar ataques o dar patadas que harán mucho daño al enemigo Usando mucha energía puede crear tormentas eléctricas Su electroquinesis y telequinesis ahora son mucho mejor Y desde su cabeza hasta su espalda Está recubierto de pinchos que puede disparar todos al mismo tiempo Gax Sé que no soy el único que se emocionó al ver a Gax Y bueno, ¿quién no? Ver a nuestro héroe transformado en el villano más icónico de toda la saga Fue épico Y más épico sería ver una supuesta forma omnimejorada Y sus habilidades serían Los picos de sus hombros ahora son unos boomerangs filosos que pueden disparar en caso de ser atacado por detrás Los cuales regresan automáticamente Como un boomerang, efectivamente Tiene la increíble habilidad de transformar sus manos en armas gladiadoras O armas ninjas Eso se puede ejemplificar con el dibujo Se incrementa su fuerza y agilidad Y su rayo láser ahora es mucho más destructor Y bueno chicos Sé que el video ha sido un poco corto Pero esta ha sido la segunda parte Espero les haya gustado Y no olviden dejar su like Y suscribirse al canal para más contenido de Ben 10 Y si gustan pueden comentar que a alguien les gustaría ver con una supuesta versión omnimejorada Pronto se viene más contenido sobre el reboot Y si quieren una tercera parte no olviden comentarlo Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós